Conozcamos cómo construir un camino Vamos a acabar A poner las bases Y a vaciar el concreto y asfalto ¿Eso tiene sentido? ¿Y cómo hacemos para construir un puente? Vayamos al sitio ¿Los cuentos de secretos Bob? ¿Están listos? El especial Bob y Constructor Caminos y puentes Menina, aquí en Discovery Kids